Indudablemente que tienen aptitudes físicas para el deporte, pero también atrás hay un montón de... y más en un deporte como el bólogo, que tiene mucho de técnica, mucho de repetición, mucho de darle y darle y darle y darle, hasta que se logra entender el timing, el tiempo, la altura, el momento exacto para pegar la pelota, todo eso que ya lo tienen internalizado casi que sin darse cuenta. Atrás de eso hay muchas horas de repeticiones que hablan a las claras de unos buenos equipos de profesionales que las están educando y eso también es digno de orgullo para la Intendencia. En esto se resume la alegría que tenemos hoy de estar acá dándole este adiós a ustedes. Muchísimas gracias.